Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi tiempo en Portia A ver, que quiere el perrito Ahora vamos a regalarle un poco de carne En el vídeo anterior, bueno, en el vídeo anterior, no, el día anterior Conseguí este sofá Consiguiendo el primer puesto del... Del... De los talleres, ¿no? Y conseguí este conejo En el... En la mina En lo del taller, pues una carta, pues te dan unas cuantas cosas Y me dieron esto y dinero Y... Emily todavía no me ha dicho nada de lo del niño O sea que... Vamos a pasar un poco del tema Así que... Supongo yo que será con la... Con el nivel 4 de la casa, pero... Me he dado cuenta que no hay espacio Para la casa Habría que mejorar el... La parcela Y va a ser un poco difícil mejorar la parcela por atrás Porque cuesta un dineral Mirad Madre mía, ¿eh? ¡Puah! Eso ya... Es vendiendo cosas, ¿eh? Vamos a coger esto A ver si vendemos cositas Vamos a reunir esto Y... Vamos a poner... Vamos a poner esto Porque siempre nos viene bien Vamos a poner a funcionar cositas por aquí Ya que fue la mina Tengo bastante material Esto... Bueno, por ahora Vamos a dejarlo Esto también lo cogemos A ver que tenemos por aquí Ah, ya por lo menos esto lo vamos a dejar por ahora Bueno, tengo una carta A ver Solo puedo decirte que sí Vale, pues... Se supone que podemos mejorar algo en... Vega 5 ¿Diseño publicado? ¿Qué es eso? No sé Joder, con la leche de este Eh... Y también... Pues mira Pueden... Pueden ir a... A la... A la isla, seguro Seguro A la isla, seguro Esto es 100% seguro Vamos a ver el... El... El puerto Tiene que estar ya, ¿no? Vale Se supone que... Podríamos ir otra vez a la isla Se supone Sí, está el barco Ahí Esto ¡Ah, sí, la...! Me decepciona bastante, ¿no? Si solo es esto Collar, estrella ¡Oh, el taladro! Por fin ¡Qué pastizal! Por Dios Bueno, lo voy a comprar esto No puedo ir sin ello Por Dios Esto para poner suelo Que también es una pasta A ver, ¿esto qué es? Cartel de anuncio Bastante para plantas Bueno, por ahora esto Si no me lo piden No lo voy a pillar, ¿vale? Ya lo vemos Esto es gira... Pues mira Para jugar con la mascota Pero no voy a gastar ahora dinero Necesito toda la pasta ¡Joder! Por fin el taladro, tío ¡Qué bien! Tengo... Tuve una... Una carta de... Mali Que tendría que hablar con ella Vamos a ir al... Sí, tengo una misión Vale Pues seguro que es eso, ¿eh? Vamos a ver qué me dice Voy a ir la carta Que hoy tendría que hablar con ella Por el tema del... Del robo ese Del ordenador ese Que tuvimos que hacer la misión y tal Pues eso A ver qué pasa Vale Los aparatos de origen Eso de la... Lo que hicimos de la IA Eso Sí, manténlo abajo Ahora que lo tenemos Sabes que él está aún ahí Y estos aparatos de la IA No fueron Y los metieron a la cárcel sin motivo Los pillamos también Robando O sea que... ¿No deberíamos destruirlo? Es decir Es demasiado peligroso Para nosotros A este no le gusta nada A la tecnología No tiene que saber ¿Qué? Aún tenemos que estudiarlo Esa pensión Ha cruzado mi mente Pero en temas como estos Es que no sé muy bien Lo que va a hacer El origen este Vaya Tara Yo quiero ir con ella Me gustaría ir con ella Sí, si Ablo Se le queda A la vener Este es un buen tío Es un buen plan Una vez que capturamos A este 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 ¿Qué será el ladrón? Es que tengo curiosidad ¿Me? Pero No sé A este A este A este A este ¿Qué me han pedido? Aquí hago un aparato Igual que el origen Ese Un modelo del origen Me han hecho Vale Vale, pues ahora Tengo que hablar con Ark Pues perfecto Vamos a hablar con Ark A ver dónde es ahora ¿Y estos? ¿Qué hacen ahí? Eh No Bueno, eso de que habéis comprado Sin robar nada Fíjate Tiene casa nueva Me están invitando Me parece bien ¿Están en la escumbre? ¿Dónde está eso? Venga va Voy para allá A ver ¿Dónde está? Me van a hacer una trampa Seguro Pero bueno Cumbres ¿Será esto? ¿O esto? No, esto es la mina Será esto Cataratas Sí Tendrá que ser eso Supongo yo Tengo aquí Alguna misión Ah, bueno Ark Claro Estará por aquí, ¿no? Sí, está bien Voy a hablar con ella Ya que estamos Es un ordenador, ¿no? Sí, esto es secreto, sí A ver Tendría que buscarlo Al final De todo seguro Esto es lo malo Siempre que Que buscamos algo Ya sabemos que A lo último Es Nos podían Desde el principio Hacerlo Pero bueno No pasa nada A ver Platos de porcelana Eso no sé dónde está Eso no lo puedo hacer Eso lo tenía que comprar Se consigue en la mesa redonda Perfecto Sé dónde es Vamos a comprarlos El blindaje de acero era Bueno, y el trapecio Madre mía Eso no lo tengo seguro A ver Vamos a ver Ya compro los de una Ya que estamos Y ya me lo quito de encima Un par Vamos a ver dónde está eso de A ver si me ha salido el mapa ya Se han pirado ya, ¿no? Ah, no Pues era aquí, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué quieren estos? A ver Aquí estamos Quiero saber qué quieren Lo mismo me la juegan, ¿eh? También puede ser Sabrán construir Una cueva o una casa Ah, bueno Se han construido una casita ¿Dónde? Fíjate Hay que petar la casa Quiet Everyone cooks inside their home Why can't we Should have invited Miss Sam as well Oh, you did bring food That is so considerate of you Yes, you all a classy one in Hey, hey, boss The fire is getting kind of high over ¿Cómo lo sabía? ¿A qué la queman? A qué petalagas Es que van a petalagas Estos personajes Es que son unos personajes De mucho cuidado estos tíos, ¿eh? Pero si ha sido tu culpa Pero no me paguéis Si no tenéis pasta No me paguéis Tengo a la casa y fuera La madre que los parió Qué personajes, por favor Eh, quiero Quiero probar la... La máquina esta, ¿eh? A ver si... Meto piedras y ya encuentro Más vecios O si no me meto la mina En un momentín Son unos personajes De mucho cuidado estos Mira que hay... A ver Vamos a ver el taladrito este En un momentín Perfecto Mira, ahí hay un trapecio Claro, y me dará más materiales Fíjate Os he encontrado en un momentín Trapecio, ¿eh? Fíjate Vamos a ver la mina Ya que estamos Quiero ver como... Oye, esto para el perro me viene bien Pues ya he cogido unas cuantas, ¿eh? Ahí hay otra Vamos a cogerla ya que estamos Dos, dos, encima Ay, qué bien ¿Esto qué es? Son conchas y todo eso de mar O sea Seguro que algunos aquí de México Argentina y todo eso Concha Coger Están flipando Pero bueno, aquí Ya sabéis, en España Se edifican otras cosas Vamos a ver Tengo mucha curiosidad A ver cómo tardas en ir algo Con algo bastante lejos Mira, eso está relativamente lejos Bueno, no Aquello está relativamente lejos A ver Flipas Flipas, ¿eh? Buena ¿Dónde he estado toda mi vida? Por favor En un momento, ¿eh? Si me pongo a tope, a tope Fíjate Nada Esto es una chetada Esto es una chetada Esto es una chetada Madre mía, ¿eh? Voy a picar un poquito Que ya Ya que esto Bueno, voy a encontrar A ver si encuentro cositas En condiciones Ese motor, mira Me viene bien Y la cajita esa también Vamos allá Como mola Fíjate Vale, que me voy para abajo Es que, claro Si no lo controlas un poco Te vas A la cuenca Vale, mía Vale, eso no sé lo que es Así que Me voy a quedar ahí Flipas ¿Qué tengo aquí? Ah, claro Tengo lo de Lo del otra vez A ver, voy a coger Y voy a tirar algo Se queda esto Bueno, vámonos a vender Entonces Que si no Tenemos que Tenemos muchísimas cosas Encima Y no puedo hacer nada Es que va toda leche Salimos en un momento Hacemos lo que queremos Fíjate Las habitaciones estas Si os acordáis Era como un tubito Pero bueno Encontré dos Y aquí está Petado de esos Hay un montón Estos dos, macho Seguro que me dan Alguna misioncilla Más seguro Para ayudarles a Es mucha pasta No, no, no No sé si me va a dar tiempo A vender cosas Bueno, pues no vamos a dormir A ver si por casualidad Cierra este Más tarde Que los demás Porque la verdad Que necesitaría Quitarme cositas Pero yo creo que Cierra las seis Este también Por un poquito Ah, bueno No, pues ya está Perfecto Uh, zapiro Uh, zapiro Me voy a vaciar bien Ah, la piedra Fuera también Yo tengo un montón Y la tierra también Fuera Es que necesito la pasta No por otra cosa Fuera Esto al final No sé para qué sirve Así que fuera No te quedes sin pasta Porque me viene ahora Para vaciarme Esto, pues No lo voy a volver a usar Pero bueno Voy a Voy a esperar un poco A ver si Por un casual Me sirve para algo Que no lo sé Por ahora Yo creo que ya Vamos a ver Qué Qué más necesitaba Para el cacharro este Esto Seguro que necesita esto Si es que al final Siempre es lo mismo Blindajes de acero Eso necesita Sí o sí Perfecto Rapecios tengo A ver Qué necesito Vale Solo los blindajes Pues Vamos a ver Cuántos puedo hacer Esto era con Estructuras de acero Que tengo tres Necesito Vale Pues vamos a hacerlos Y otros dos más Así que solo hay que esperar Pues vamos a dormir Dormimos de una Y vemos mañana Ya no hay nada que hacer A ver Qué pasa con tus hijas Me produce Curiosidad A ver Que lian Yo creo que se van a convertir En otros ciudadanos Porque bueno Ya si se van a O la lian Porque se las ha quemado La casa también Que también es una posibilidad Bastante alta A ti te regalo los huesos A ti te molan más Los huesos A ver Tú al final nada ¿No? ¿Me gasto Para conseguir eso? No sé Será mejorando la casa Supongo No hay más Ay Lleve A ver A este le gustaba esto Cinco A ver Ayuntamiento Venga a verme cuanto puedas El de alcalde Madre mía No No me quiero imaginar Que me quiere este hombre Alguna tontería La suya A ver Vale Ya lo tenemos ¿Cuánto tarda? Una hora Vamos a ver al alcalde Antes de nada A ver Que quiere Ahí está aquí Da like Que luego se voy a I hope everyone gives Toddy another chance With society as small as it is nowadays It's hard to Ah Nice to see you I mentioned in my letter That I'd had a great idea I was having some back eggs And I got to thinking You know how we have some hot springs over on the Western Heights Unos baños termales Sí Eso a bola Sí Espera el aviso Perfecto Vamos a ver si tenemos algún trabajito más Mientras se hace el El modelo ese A ver Que tenemos por aquí A ver Pero que quiere esta Tubería grande Engranajes y Hormigón Hormigón lo hago fácil A ver A ver si ha terminado Pero bueno Ya voy haciendo Ah que no tengo tierra Perfecto La he vendido toda No tendré por ahí Mientras que se Ah ya he terminado Vamos a ver Que hay que hacer con esto ¿Por qué tengo dos Dos avisos? ¿Esto qué es? Parada No me digas Una parada nueva A ver si la puedo hacer de una Pues la voy a hacer de una Esa A ver Si puedo Eso está muy alante Esa ha salido nueva Está toda mi madera dura Ah Qué pena tío Ah bueno Están hechas Perfecto Mientras que se hace Vamos a entregar esto Se va por ahí El que sea Ven aquí Vale Están entrenando ¿No? Sí Pues ya es esto Espera el aviso Tengo que entregar El hormigón Se supone que esto Se va a hacer Vamos a poner Aquella de allí No quiero que Es que Me viene mejor Que esté todo Hecho Esto de las paradas Pues si tengo un día Prisa Son 20 minutos De juego Así De juego No de De tiempo De verdad Y al final Pues eso me favorece Bastante Esto será aquí arriba ¿No? Es que me favorece Muchísimo Esto Que esté aquí puesto Arriba A ver A ver si me favorece Para Pillar cosas De Para hacer hormigón Vamos a ponerlo Derecho Y esa casita De ahí Al final Se habrá hecho ¿Será de algo? ¿O qué? Vamos a ver Todavía había Creo que aquí Va a ser Las aguas termales Abrirán algo Aquí Porque es como Claro Me han dicho esto Pues perfecto La verdad Para mí me viene muy bien Vamos a coger Un poco de esto La piedra Ignea Esta Puede ser que me venga Ahora bien Para las Para las termales Tendré que ir Ahora A la mina Para hacer Un hormigón Esto no me está dando Nada Qué pasada Con el taladro Tío Es que es Increíble En un momento Es que Esto no lo puedo Vale Vamos Mira voy a ir De una Con la parada Esta que he hecho Ahora A cualquier mina También Mira voy a ir A la de arriba En esta Ah no 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 Que esto es La No Bueno Pues perdón Ahora Me he equivocado Es esta Tendré que pagar algo Seguro Porque se me habrá Calocado Pero bueno No pasa nada Si me encuentro algo Mira oye Cositas para vender Que no Nada mal El dinero Mira son 300 Tampoco es Una cosa Ahora me quedo La tierra Y la arena También me la quedaré Por si acaso Venderé la piedra Que tengo un montón Mira Vamos a coger Un par de ellos Y vamos para abajo Ya encontraremos Mira ya Mira ahí Ahí está todo Piedra Ahí estaba la caja esa La he perdido Me he venido tan abajo Esto más Una tierra Lo he cogido Ahí está Vamos a coger aquí Tierra y piedra Y arena Perdón Vámonos No vamos a perder Mucho el tiempo Que Que tampoco Es importante Es para mejorar Un poco Para conseguir pasta Y para conseguir También el El primer premio Otra vez ¿Tú qué haces por aquí? Vamos a hacer El Esto Son tres ¿Para lo tarda? Cuatro horitas Pues esto Hay que esperar ya Pues creo que Lo vamos a dejar aquí Porque ha sido Bastante Intenso La verdad Que ha habido Un poco de todo A ver Qué pasa con Tus hijas Esto lo entregaré mañana Creo que tengo varios días Para entregarlo Así es que A ver qué pasa Con las aguas termales Que serán con 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 la piedra Esta que hemos cogido antes La Esta La Ignea Y Si tengo muchas Supongo yo que Lo que voy a ver Un momento A ver si Eran tablas A ver si hay también Esto Esto va a ser también Magnesio A ver Y Carbon Vegetal También seguro Que me piden Y algo más Seguramente Bueno Vamos a ver Qué nos piden Y ya veremos Bueno si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego